Para mí poder compartir como cada día esta una hora de programa en donde vamos a conocer toda la información que necesitas saber sobre la economía local e internacional. Tenemos muchísimos datos para compartir y un invitado estelar también en el día de hoy. Hoy ustedes seguramente habrán visto en la etapa del 5 días que estuvimos hablando sobre el precio de los alimentos y sobre las posibilidades de negocios de Paraguay con el mundo. Poníamos el foco en las posibilidades de exportar incluso soja al mercado norteamericano. Y es por eso que hoy van a estar invitados también que tienen que ver con ese ámbito del negocio en nuestro país y que nos van a poder dar una perspectiva un poco más amplia del tema. Como siempre agradecemos también a la gente de Credit Centro que nos permite estar en el Working de Credit Centro ubicado en el Paseo de la Galería, en la planta baja, en la Torre 1. Ustedes al ingresar al complejo del Paseo de la Galería pueden tomar la mano derecha, van a tener ahí la Torre 1 y exactamente al entrar van a tener el Working de Credit Centro, un lugar donde ustedes pueden realizar sus reuniones de trabajo, reuniones con clientes o hacer oficina en un lugar súper distendido. Así que la invitación está hecha como para que puedan conocer este excelente lugar. Muy bien, como cada día también nosotros hacemos nuestro sondeo y le preguntamos un tema específico a la audiencia. Y hoy en el Paseo de la Galería, le hacemos la siguiente pregunta y esta es la pregunta que le hacemos hoy a los televidentes. En tu opinión, la calidad de los productos nacionales de alimentos es, y acá van las opciones, excelente, bueno, regular o malo, son las opciones que tenemos para que ustedes puedan estar votando. Hoy hablamos sobre el tema de los alimentos y queremos tener la opinión de la gente, vamos a estar recibiendo entonces los mensajes de ustedes, las votaciones, y al final del programa vamos a estar compartiendo también con ustedes las respuestas que hemos recibido de parte de cada uno. También vamos a poner esto, ya que hablamos con invitados de este rubro, vamos a estar mostrando también a la gente vinculada a este sector la reacción que están teniendo ustedes nuestros queridos televidentes. Ahora es momento de hacer nuestro repaso que hacemos todos los días, los principales indicadores económicos del día a continuación. Muy bien, y arrancamos con la cotización del dólar, un dólar que se sigue depreciando respecto al guaraní, así como lo ha venido experimentando en las últimas semanas, el guaraní está tomando fuerza. Y miremos cómo estamos con el precio de compra, esto es, en el mercado minorista está a 6.480 guaraníes en la compra, a 6.570 guaraníes en la venta. Fíjense ustedes cómo del inicio de la semana, que estábamos a 6.600, ahora hemos perdido 30 puntos en la cotización promedio del tipo de cambio del dólar respecto al guaraní. El real se mantiene estable, así como lo ha hecho en toda la semana, a 1.080 guaraníes en la compra, a 1.180 guaraníes en la venta. En el caso del peso argentino, también estable, 40 guaraníes en la compra, 53 guaraníes en la venta, y el euro está en la compra, a 7.000 en la venta, está a 8.000 guaraníes. Las demás monedas no han mostrado variaciones importantes, de hecho, también las transacciones que tenemos en esas otras monedas tampoco son muy voluminosas. Pero sí, el dólar ha mostrado un comportamiento un poco más volátil en las últimas semanas. Ahora es momento de mirar un poco los precios de los commodities, cómo está cotizando, ya que hoy nos metemos mucho en el tema de los alimentos, cómo se está cotizando los precios a nivel internacional. Y ya comenzamos a mirar los precios, el precio de la soja. Y la soja, como podrán ver en la placa, está a 522 dólares por tonelada. La variación que hemos tenido en la última jornada ha sido de un 0,12%. Hay buenos rendimientos de la siembra de noviembre, esto es a nivel local. Ustedes saben que para este año se estima que 10 millones de toneladas es lo que Paraguay estaría teniendo como cosecha. La soja tempranera, le dicen, a esa siembra que se hace más o menos a finales de septiembre, principio de octubre, que no estuvo muy buena porque los rendimientos no están siendo muy buenos debido a que la sequía afectó bastante a la producción. Pero sí, ya con las lluvias importantes que tuvimos a partir de noviembre y en el mes de diciembre, los rendimientos que estamos observando de la siembra de noviembre sí están dando rendimientos mucho más positivos, según los han indicado los agentes del sector de la soja. En el caso del trigo, tenemos un precio por tonelada de 236 dólares. Hubo una variación de 0,31% negativo. Hay una menor producción mundial que está aumentando los precios a nivel internacional, es lo que nos están diciendo los agentes que están vinculados a la producción del trigo. Y en el caso del arroz, tenemos también apreciaciones, 13 dólares la tonelada, 0,58% ha sido la variación del precio en la última jornada. Paraguay buscará abrir el mercado de Cuba. Esta es una muy buena noticia que nos han indicado también los agentes económicos hablando, cuando preguntábamos, bueno, cómo está la producción de arroz y las posibilidades de que Paraguay pueda seguir abriendo más mercados en este rubro, nos decían, son 15 mercados y uno nuevo que se estaría abriendo en breve es exportar arroz a Cuba. Miramos también la importación, vemos el precio del barril, del petróleo, que siempre observamos porque es el precio de referencia para nuestra región. Tenemos el petróleo WTI, 65,28 dólares está el precio del crudo. Hubo una variación de 0,44 que fue negativa en el cierre de la jornada de ayer. La demanda de China está revalorizando el valor del crudo, es lo que nos dijeron ayer cuando preguntábamos a los agentes respecto al precio internacional del barril. Y ellos creen que esa demanda fuerte de China, porque está reactivando todo su sector industrial y la economía china también, que es una aspiradora muchas veces de materias primas, está comenzando a reactivarse. Eso va a hacer que el precio probablemente vaya subiendo en los próximos meses. Muy bien, vamos a un dato más económico. Tenemos que mirar el mercado bursátil. Un dato que nosotros ya ayer le habíamos anunciado y que hoy queremos reiterar, porque justamente es hoy el día de la emisión de títulos de un banco bastante importante en nuestro país. Y tenemos aquí también ya un poco el detalle de las emisiones que se van a estar realizando en el día de hoy y el día de mañana. Así que presten atención a aquellos que son inversores en la bolsa de valores, porque las próximas emisiones tenemos que hoy se va a estar realizando una emisión del Banco Río, la Serie 1, por un valor de 5 millones de dólares. La característica es de una tasa del 5,5%. La casa que está ofreciendo esto es Avalon y el vencimiento es a marzo del 2028. Es un bono que hoy se está lanzando. Seguramente aquellos que están interesados en hacer la inversión en ese título de deuda del Banco Río van a poder acceder a través de los sistemas electrónicos de la bolsa de valores y productos. ¿Cuál es el que sale mañana? Miremos un poco cómo está. ElectroBan, la Serie 6 y la Serie 7. Ambas van a ser lanzadas el día de mañana. Ambas también tienen 2.500 millones de dólares. Son los dos títulos. Este es el valor total, digamos, de la emisión que se va a hacer. Pero hay una pequeña diferencia entre la Serie 6 y la Serie 7. En el caso de la Serie 6 tiene una tasa de 10,5% y en el caso de la Serie 7 una pequeña variación un poco más alta de rentabilidad del 11%. ¿Por qué se da esto? Bueno, vamos a ver. Esto está siendo ofrecido por KDM y la diferencia que ustedes van a poder notar es en el vencimiento. Donde notan que en septiembre de 2023 tiene fecha de vencimiento aquella emisión que tiene una tasa de 10,5% y en septiembre del 2024 la de 11% de rentabilidad. Así que ahí está la oferta. Ustedes pueden aprovechar para poder hacer también sus transacciones e invertir en la bolsa de valores y productos de Asunción que entre el día de hoy y el día de mañana sale con nuevos títulos al mercado. Hasta aquí los indicadores económicos de la jornada. Hacemos una pequeñísima pausa a la vuelta. Nos metemos de lleno con el análisis del día. Con Flow tenés Disney Plus hasta tres meses de regalo. ¿Dónde encontrarás las mejores historias del mundo? Todo en el mismo lugar. ¿Por qué? Desde un universo paralelo. Hasta hermosas criaturas marinas. Porque para Disney Plus no hay edad. Es para vos, para mí y para ella. ¡Es para todos! Con Flow disfrutá lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar hasta tres meses de regalo. ¡Oh! Personal. La fibra óptica más rápida. ¡Gracias! Invertí en tiempo para vos Invertí en tener el control Invertí en lo que te da confianza Invertí en su futuro Invertí en nuevas oportunidades Invertí en trato personalizado Invertí en vos mismo Descubrí nuevas alternativas de inversión Puente, soluciones financieras Invertí en las oportunidades Enamorate de lo legal Cuando elegís una marca legal No solo optas por lo mejor Estás apoyando la economía formal La que genera empleo, aporta el fisco Y cumple con la legislación laboral Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando Y promoviendo una economía avanzada La que nos hace crecer siendo competitivos Si elegís una marca legal Le estás dando un portazo a la mentira Y a la mediocridad Cada vez que elegís una marca Le das un voto de confianza A la empresa y al trabajo paraguayo Enamorate definitivamente De un país seguro y confiable Con la que nos hace crecer El 10 por ciento de energía por ti hacerlas para que habéis, o sea, un poco de trabajo en el estado, o sea, un poco de trabajo en el estado. En el estado de la ciudad, el estado de la ciudad, y el estado de la ciudad, y el estado de la ciudad, y el estado de la ciudad de la ciudad, Y esto y sabe que la democracia es el pueblo. Y hacen el tánico en los hidroeléctricos. Seguimos en Monitor Económico por el Canal 5 Días y es momento de hacer el análisis del día. Hoy miramos el tema de las importaciones. A ver cómo estamos en materia de importaciones, porque obviamente de la compra que hacen las grandes empresas distribuidoras en nuestro país, responde un poco al nivel de consumo que estamos teniendo y vamos a mirar los números. A ver, en las importaciones tenemos estos datos de importación, las importaciones totales. Esta barra que ustedes ven acá es la importación total, son 1.697 millones de dólares, es lo que hemos importado de enero a febrero de este año. Hay una diferencia, si ustedes notan, el enero a febrero del año pasado era 1.945 millones de dólares. Hay una diferencia importante acá entre los dos primeros bimestres. Ahora miremos acá un poquito cómo esto tuvo su variación. 1.900 millones el año pasado, 1.600 millones este año. Vemos una variación negativa del 12%, es decir, hay una caída en las importaciones totales. En las importaciones registradas, que es lo que pasa por aduanas, vemos una disminución también, 1.800, era el año pasado, 1.611 millones este año, 13% de variación. Y en otro tipo de importaciones, que esto, por ejemplo, son aquellas compras que se hacen en tránsito cuando uno está de viaje, ya sea vía marítima o pueden ser vía aérea, que son montos pequeños, pero también hay una cuestión de ingresos importantes que se observa en este tipo de importaciones. Acá vemos 85,5 millones de dólares fue el año pasado, enero a febrero, y 85,9 es este año. Acá sí hubo un pequeño crecimiento de 0,5% en la variación entre ambos periodos. Podemos mirar ahora cómo está el acumulado por mes y ir viendo cómo se están comportando también los diferentes segmentos. Acá tenemos un cuadro muy interesante que nos muestra el Banco Central del Paraguay, variación acumulada de importaciones registradas. Y fíjense ustedes, este cuadro, todo lo que ustedes ven acá, son las importaciones bajo el régimen de turismo. ¿Qué es el régimen de turismo? Son las compras que se hacen en frontera, es decir, Saltos de Iluairá, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Capitán Bado, todo ese comercio que siempre vemos en ciudades fronterizas, sobre todo con el Brasil, están en las importaciones bajo el régimen de turismo. Ustedes podrán notar de que la caída el año pasado, en el primer, en noviembre del año pasado, era del 34%, ¿verdad?, bajo el régimen de turismo. Perdón, era del 40% en noviembre, luego en diciembre 38%, en enero cayó 44% y ahora en febrero la variación negativa es del 34%. Si bien es cierto es negativo, es menos negativo que los meses anteriores. Miremos ahora otro indicador, importación para el consumo interno, es decir, los bienes que Paraguay compra para su propio mercado, porque eso está pensado para vender al Brasil o vender a la Argentina. Ahora, de lo que nosotros consumimos, ¿cómo fue la variación que hemos estado notando? El año pasado, en noviembre del año pasado, caíamos un 14%, en diciembre 13%, 17% en enero y en febrero 6% ya es la caída, ¿verdad? Todos son datos negativos, pero son menos negativos, por lo menos en los últimos meses, lo que da la pauta de que algo se está comenzando a recuperar en la economía y también en el consumo. Por último, miremos este indicador, importaciones totales, sumado esto con esto. ¿Cómo fue evolucionando entonces en los últimos meses? En enero caíamos un 20%, en diciembre 19%, en febrero se profundizaba la caída, caíamos 24%, pero luego hay un pequeño repunte, por así decirlo, porque seguimos en negativo, pero es un menos 13% en el mes de febrero, con lo cual, si bien es cierto, las importaciones no están recuperándose a los signos positivos, son menos negativos que en meses anteriores y nos da alguna señal de que estamos teniendo algunos primeros signos de recuperación. Hablando con los agentes económicos y hablando con economistas y con analistas, ellos nos decían de que a partir de marzo y abril se podría esperar, ya que la economía está mucho más reactivada que lo que teníamos el año pasado cuando nos habíamos encerrado, ahí sí ya podríamos comenzar a mirar números positivos en materia de importación y exportación. Hasta aquí el análisis del día, hacemos una brevísima pausa. A la vuelta ya estamos con nuestros invitados. ¡Gracias! 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 Con personal y la fibra óptica más rápida en todo el país podés estar en la OFI en Asunción o relajado desde una terraza en Encarnación, estudiando en Villarrica o en una pool party en San Bernardino, haciendo negocios en Ciudad del Este o en un asado en Pedro Juan. Con personal tenés internet con la fibra óptica más rápida en todo el país, 50 megas por 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971 100.000 o ingresá a personal.com.py. Con flow tenés Disney Plus hasta tres meses de regalos. ¿Dónde encontrarás las mejores historias del mundo? Todo en el mismo lugar. Desde un universo paralelo hasta hermosas criaturas marinas. Porque para Disney Plus no hay edad. Es para vos, para mí y para ella. ¡Oh! ¡Es para todos! Con flow disfrutá lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar hasta tres meses de regalos. Personal. La fibra óptica más rápida. La fibra óptica más rápida. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Gracias por ver el video 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 y al principio ellos querían probar nuestra materia prima y entonces nos pagaban, pero no conocían nuestro producto, entonces nos pagaban menos, ¿verdad? Entre 150 y 200 dólares por tonelada menos recibíamos nosotros, pero aún así decidimos arriesgar porque conocemos nuestro producto, ¿verdad? Hoy podemos decir que en ese mercado tenemos una preferencia de compra frente a carne de otros orígenes, de países... ¿Cuánto fue el envío de cuánto fue? Y el envío inicial no fue muy voluminoso, digamos, ¿verdad? Fuimos creciendo paulatinamente, pero otra vez nosotros sustentamos sustentamos el crecimiento de nuestra cadena en el mercado interno como estábamos hablando, ¿verdad? Nosotros exportamos en promedio un 20% nada más de lo que producimos y el resto fuimos comercializando o vamos comercializando en el mercado interno el 80% de nuestra producción. El año pasado que tuvimos el golpe fuerte de la pandemia en todo el mundo esa relación fue inferior en las exportaciones, ¿verdad? Fue más consumo interno lo que creció, ¿verdad? Y la gente en el Paraguay, sobre todo en el área de Asunción y de Gran Asunción hay como un preconcepto en el consumo de la carne de cerdo de que es indigesta y la gente fue encontrando carne de cerdo de excelísima calidad que fue gustando, ¿verdad? Entonces eso hoy nos privilegia en el sentido de que consumen el 80% de nuestra producción en el mercado interno, ¿verdad? Así mismo. Justamente sobre el tema de cómo está el rubro de los alimentos a la hora de exportar. Usted me dijo que están enfocados en el mercado interno y un 20% de lo que están exportando pero evidentemente por la calidad del producto de eso va a ir aumentando con el transcurso del tiempo ahora van a tener más mercados que se van a abrir, así como pasó en varios otros rubros, ¿verdad? Con lo cual me parece una oportunidad muy importante para Paraguay para mostrar la calidad de sus productos en la región en principio y después a mercados tan exóticos como lo que mencionó de Rusia. ¿Le parece? Hacemos una brevísima pausa, después hablamos mucho del tema de la comercialización internacional. Perfecto, muy bien. Hacemos una breve pausa, a la vuelta, nos metemos con eso. Gracias. 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 Un universo paralelo. Hasta hermosas criaturas marinas. Porque para Disney Plus no hay edad. Es para vos, para mí y para ella. ¡Es para todos! Con Flow disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar hasta tres meses de regalo. Personal. La fibra óptica más rápida. La fibra óptica. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Invertí en más fácil. Blue, su 싫�� para que yo te lo no te laten entrega. Pero no te et pelo que te hänto, yo me buriedé. Me Bloody atrope. No te acometro. Lo enverí en mi vida. Lo enverí en más os gusta. Invertí en el mundo. Con normalesp서. To ser ignorant. Monitore Económico Esta muy buena noticia para Paraguay el hecho de que productos con marca paraguay y no solamente materia prima sino materia prima ya procesada podamos estar conquistando mercados afuera de nuestras fronteras y una de ellas es Uruguay que nos estaba comentando un poco la experiencia del caso Upisa, una marca que conocemos demasiado bien cuando vamos al supermercado, compramos los chorizos, los panchos, la jamonada, el jamón, realmente productos de muy buena calidad. Y eso se refleja también, don César, en la reacción que hemos tenido en las redes sociales respecto a cuando preguntábamos sobre la calidad de los productos nacionales. Ahora, un tema que queremos hablar y que había pedido a la producción que nos pongan también los datos de exportación. Quería un poco de tu experiencia como vicepresidente también de la CAPEX, un gremio muy importante para nuestro país porque nos va marcando también el rumbo de cómo estamos nosotros conquistando nuevos mercados en materia prima sobre todo. Hemos visto que en el caso de la soja, por ejemplo, hemos tenido un bajón en el ingreso en los primeros dos meses del año, pero bueno, entendemos que eso también está un poco ligado a que tuvimos sequía a finales del año pasado, la siembra se hizo de forma tardía y recién ahora estamos cerrando el proceso de cosecha con lo cual se espera que en los próximos meses podamos ir recuperando en volumen y también en valor de ingresos de divisas. Sí, así mismo, con respecto a la soja fue una cosecha, es una cosecha tardía la que estamos teniendo, afortunadamente esta soja tardía fue la que está dando mejores resultados en cuanto a rendimiento porque algunas variedades han quedado rezagadas por el tema de las variables del clima fundamentalmente. Pero en general yo creo que el año pasado que fue el que más fuerte impactó en nuestra producción y en nuestra comercialización sobre todo para el exterior, en algunos rubros no sufrió alteración, ya que a pesar de las restricciones de mercado, a pesar de la gente encerrada en todo el mundo, la gente tiene que seguir comiendo. Claro. Entonces, se resintió un poco entre los meses de marzo hasta junio aproximadamente el año pasado y después comenzó a recuperarse. El año pasado en el sector cárnico en general hemos tenido un excelente desempeño, si bien los precios han bajado, se han reducido, en el sector porcino me refiero, sin embargo, logramos nosotros nivelar el volumen exportado en el año pasado. Este año en general el sector cárnico al que nosotros pertenecemos está teniendo un buen desempeño y la soja en general, sí, está siendo un poco afectada por esa cosa tardía y el ingreso se está produciendo un poco más tardíamente que anteriormente. De cualquier manera yo pienso que lo que resta de este año se va a recuperar y lo importante es el ingreso, el aumento de precios de los commodities de todo el mundo. Eso va a hacer que mejore también los ingresos de divisas en nuestro país y es importante justamente la mejora de los precios por este motivo y porque también los productores se van a recuperar de un año no tan bueno como fue el año pasado en soja. En general yo creo que nuestro país no fue tan afectado como otros países por la pandemia y que si logramos juntos seguir con las medidas de mitigación, vale decir con el cuidado personal, el estanciamiento, el uso de tapabocas, tenemos que seguir esas disposiciones del gobierno a los defectos de que podamos juntos resolver esta pandemia y que pase el impacto hasta que lleguen las vacunas, que podamos inmunizarnos todos para sacar este país adelante. El país, nuestro país, el Paraguay, es un país muy competitivo y como hablábamos en el bloque anterior, la calidad de sus productos está mejorando ostensiblemente y desde las materias primas, el maíz que producimos acá, la soja que producimos en nuestro país y todos los rubros agrícolas tienen una muy buena receptividad en el mercado por su calidad justamente. En los países limítrofes se importan mucho las sojas de Paraguay como un mejorador de la calidad de soja, porque las sojas paraguayas tienen más proteínas, más tenores proteínas que las sojas producidas en los países limítrofes. De manera que Paraguay tiene esa distinción de productos de calidad y los productos más elaborados, como sería el caso de la carne también, ¿verdad? Y los productos más industrializados aún, hay varios rubros, por ejemplo, el farmacéutico que está teniendo mucho éxito en todos los mercados internacionales, los productos elaborados, por ejemplo, con la harina que se produce en el Paraguay también, hay una marca muy conocida que está desarrollándose un grupo industrial en el Paraguay de galletitas y tiene mucho éxito a nivel mundial y a nivel local también, ¿verdad? Claro. Como yo te comentaba, ese es un beneficio adicional que nuestro mercado interno esté consumiendo productos paraguayos y esté valorando lo que produce en nuestro país de excelente calidad. Así mismo es. ¿Podemos mostrar al aire un poco los números de exportación que hemos registrado en enero, febrero? Estábamos mirando los datos de comercio exterior del Banco Central del Paraguay, que nos muestran números muy interesantes y explicar un poco a la audiencia, y acá ya tenemos ahí al aire un poco los números. Estábamos mirando lo de la carne de la soja, lo que hablábamos hace rato, 87% había caído, 37 millones de dólares es lo que se había reportado hasta el mes de febrero. Después mirábamos un poquito el aceite de soja, hubo una variación también levemente negativa, 0,8% de caída. Después teníamos un repunte muy importante, eso sí, casi 80 millones de dólares en materia de harina. Ahí es donde estábamos muy bien, que yo le comentaba a don César cuando mirábamos estos números. Y por último, lo que usted mencionaba, el mercado de la carne, donde vemos acá la carne que había reportado ya ingreso de divisas en estos primeros dos meses de 203 millones de dólares, un repunte del 11% respecto a enero, febrero del año pasado. Es decir, en el caso de la soja, los números negativos están muy ligados por la cuestión de la zafra, que ahora ya está por cerrarse, pero después en los demás mercados vemos recuperaciones. Esto que estuvimos observando, don César, en los últimos meses sobre todo, de unos montos muy interesantes en materia de precio, sobre todo en los granos a nivel internacional y de que, por lo menos lo que leemos en los portales internacionales, hablan de que hay una tendencia al alza. ¿Nos puede llegar a hablar de que Paraguay o el mundo en sí podría volver a una especie de boom de los commodities o es una tendencia al alza que se va a mantener en estos niveles? Bueno, yo creo que sí, tenemos que tratar de captar todo ese beneficio que se produce por el incremento de los precios en los mercados internacionales. Pero también hay que tener en cuenta que estamos en un mundo volátil, incierto, muy cambiante, ¿verdad? Y de un día al otro varían las condiciones de mercado, varían las condiciones sanitarias. Entonces, es muy difícil predecir o pronosticar lo que pueda pasar en el mundo. Yo creo que sí, porque uno de los elementos que sostiene el crecimiento de los precios de la soja es el consumo chino. Bueno, la China importa gran cantidad, es el principal importador de soja del mundo, también es el principal productor de soja del mundo, pero ellos consumen muchísimo para alimentación animal. Y la China tuvo en los años pasados, en el 2018, un fuerte impacto por causa de una enfermedad del sector porcino. Se llama la peste porcina africana, que es una enfermedad que está ingresando a Europa también. Paraguay es libre todavía de esa enfermedad, nunca hemos tenido acá un brote. Estamos tratando de mantenerlo de esa manera, en lo posible. Y es una enfermedad que no tiene vacunas y que es transmitida por los cabalíes en Europa. Entonces, es una enfermedad que produce mucho daño al sector porcino. Y China tuvo que sacrificar millones de animales a los efectos de poder controlar esta enfermedad. Y esos animales tienen que ser repuestos, o sea, ellos tienen que criar más animales ahora, tienen que producir más matrices, más hembras, ¿verdad?, para que puedan procrear los animales que después van a consumo. Entonces, ese es el elemento que sostiene el incremento de precios. Esto durará un par de años, ¿verdad?, o tres o cuatro, máximo cinco años. Y después el consumo caerá a sus niveles normales de vuelta. De manera que tenemos que aprovechar nosotros y administrar bien los recursos ingresados con la exportación de soja, a los efectos de poder sostener y crecer, fortalecer el sector financieramente y fortalecer al país financieramente. Entonces, es importante recalcar la determinante actitud que puedan tener los gobiernos en todos los poderes y fundamentalmente en los poderes legislativos y que los políticos se den cuenta que es importante administrar muy bien los recursos. Porque los recursos hoy pueden haber y mañana pueden desaparecer. Así es. De manera que hay que ser ordenados en los gastos públicos, disminuir esa enorme cantidad de gastos públicos, a los efectos de gastar lo estrictamente necesario, mejorar la eficiencia de la administración estatal, la eficiencia del desempeño estatal, a los efectos de poder administrar nuestro país, como digo, en forma equitativa y que todo se desempeñe en nuestro país en mejores condiciones. Así mismo. Justo, esa era la última pregunta que le iba a hacer, porque como líder de un gremio empresario, a todos los empresarios que nos visitan le hacemos la misma pregunta. Usted ya mencionó en alguna medida lo clave que es la cuestión de las vacunas, la incertidumbre que genera también un poco toda esta situación sanitaria. Y en 30 segundos un último mensaje que le daría también al gobierno respecto a resolver esto, que necesitamos salir de esta situación y para ello es importante que podamos inmunizar a la población, traer un poco de tranquilidad al mercado, no tener que cerrarnos como de alguna manera estaría comenzando ya en los próximos días. ¿Y qué le diría entonces, don César, para cerrar? ¿Qué mensaje le diría? Bueno, realmente la inestabilidad política afecta a toda la economía. Nuestro mercado es un mercado pequeño para el consumo. Nosotros necesitamos mejorar la infraestructura, necesitamos invertir en nuestro país y esa inversión llegará a nuestro país solamente mediante una buena administración y la seriedad de este país y la estabilidad de sus instituciones. Entonces es muy importante fortalecer la institucionalidad de nuestro país, fortalecer la administración económica y financiera de todo el país y tratar de generar mayor y mejor equidad en toda la distribución de riqueza que tenemos en el país y también fortalecer al sector privado, porque es el sector privado el que genera los recursos para sustentar los gastos del país. Es el sector empresarial el que invierte y desarrolla negocios y el que tiene la creatividad y los recursos financieros a los efectos de poder generar más empleo. La mejor manera de distribuir la riqueza en un país es con la generación de empleos dignos que cumplan con las leyes sociales, de manera que se distribuya toda esa gran riqueza que podemos generar en nuestro país. Como decía al principio, nuestro país es un país muy competitivo, es un país que genera muchísimo alimento, produce muchísimo alimento y es lo que el mundo necesita, alimentos. De manera que tenemos todas las oportunidades. Como pocas veces en el mundo, en la historia de Paraguay, hoy la pelota está en nuestra cancha. Así es. Nosotros tenemos que parar la pelota, llevar la pelota al piso como se dice y pensar qué queremos hacer, porque podemos tener un país ejemplo a nivel mundial o podemos destruir nuestro país. Entonces es muy delicado el momento en ese contexto. Así mismo es. Entonces, César Ross, te agradezco mucho por la visita. Gracias por venir a visitarnos acá en Canal 5 Días. Gracias por su mensaje también. Y bueno, mucho éxito con Upisa y mucho éxito también con los demás negocios en los que está vinculado a través del gremio de la CAPEX. Así estuvimos con César Ross, visitándonos hoy acá en Monitor Económico. Gracias. En el momento que se dio el desbloqueo de lista, hubo armonía, hubo paz en el equipo y eso ayudó a que podamos construir una amplia alianza hoy en San Lorenzo. Nosotros a veces nos quejamos de que haya tantos autos y motos, como si no tenemos transporte público de calidad. Es muy difícil sacar los autos y motos de la calle. Y el futuro de las ciudades apunta a eso. Fíjense el caso de Juan Manuel Brunetti, actual ministro de Educación. El día de ayer, ministro de Educación. Este señor es un violador serial de la ley del Código Electoral. Hace años viene violando el Código Electoral, haciendo campaña, pero con muchísima anticipación. Y él es hoy nuestro ministro de Educación. Con Flow tenés Disney Plus hasta tres meses de regalo. ¿Dónde encontrarás las mejores historias del mundo? Todo en el mismo lugar. Desde un universo paralelo. Hasta hermosas criaturas marinas. Porque para Disney Plus no hay edad. Es para vos, para mí y para ella. Es para todos. Con Flow disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar hasta tres meses de regalo. Personal. La fibra óptica más rápida. En el momento que se dio el desbloqueo de lista, hubo armonía, hubo paz en el equipo. Y eso ayudó a que podamos construir una amplia alianza hoy en San Lorenzo. Nosotros a veces nos quejamos de que haya tantos autos y motos, como si no tenemos transporte público de calidad. Es muy difícil sacar los autos y motos de la calle. Y el futuro de las ciudades apunta a eso. Fíjense el caso de Juan Manuel Brunetti, actual ministro de Educación. El día de ayer, ministro de Educación. Este señor es un violador serial de la ley del Código Electoral. Hace años viene violando el Código Electoral, haciendo campaña, pero con muchísima anticipación. Y él es hoy nuestro ministro de Educación. Muy bien, en Monitor Global hoy queremos mirar un poco el... mercado que tiene Paraguay a nivel internacional en materia de importación. Ya hoy nos encargamos justamente de mirar todo lo que es comercio internacional. Miren ustedes estos datos muy interesantes. Importación por principales países de origen. ¿Cuál es el país de donde más Paraguay compra productos? ¿Y qué productos los compra? China representa el 30% del total de las compras que hace Paraguay del exterior. Donde evidentemente los teléfonos celulares están en un primer nivel en materia de volumen y de dinero que se paga. Si bien es cierto que ha caído un 49%, sigue siendo lo que más importamos de China y es uno de los principales motores que tenemos en el lado de la importación. Otro de los productos computadoras y neumáticos es lo que tenemos por parte de China que representa el 30% de nuestras importaciones. En segundo lugar, ¿de dónde más compramos? De Brasil un 23% y a Brasil le compramos cerveza, le compramos máquinas de cosechar, es decir, maquinaria agrícola y compramos automóviles de Brasil. Por último, el tercer principal mercado que tenemos de importación, que estamos mirando hoy en nuestro monitor global, es de la Argentina, que representa casi el 10% de nuestras importaciones. En primer lugar, tenemos como rubro importante que importamos desde la Argentina las naftas, en segundo lugar los automóviles y en tercer lugar productos laminados de hierro. Este es un monitor que nos permite mirar un poco cómo estamos en materia de importación y cuáles son los principales mercados de los que Paraguay adquiere productos de importación para su consumo interno. Vamos a mirar ahora rápidamente el resultado de nuestro sondeo. Hoy le preguntamos a la gente, a los televidentes, cómo perciben ustedes la calidad de los productos paraguayos en el exterior, cuál es la calificación que le dan. Miramos, en tu opinión, la calidad de los productos nacionales de alimentos son excelente, opinó un 29,8%, buenos 54,1%, malo un 4,7% y regular un 11,3%. Si hacemos la suma, tenemos casi o más de un 80% de los consumidores considera excelente o bueno, por lo menos la calidad de los productos nacionales. Con este resultado nos vamos despidiendo de ustedes, agradeciendo por la sintonía, invitándoles a que mañana vuelvan a conectarse a partir de las 10 de la mañana aquí desde el Working de Credit Centro. Vamos a estar transmitiendo para traerles todos los indicadores económicos del día en Monitor Económico. Por su atención, muchas gracias. Será hasta mañana. Gracias.